¡Gol! ¡Señoras y señores! ¡Ganó México! ¡México! ¡México! ¡Hace historia en la Copa del Mundo! ¡Le ganó Alemania! Con el gol del Chucky Lozano en los 35 minutos El equipo del propio Osorio Chicharito no lo puede creer Señoras y señores Golpe en la mesa en la Copa del Mundo ¡Ha ganado México! ¡Ganó México!